madre mía como como este vídeo visto cinco segundos y qué miedo de vídeo vaya vídeo visto me ha dado miedo el vídeo cinco segundos he visto solo bueno chicos bienvenidos dejen su like suscríbanse si no están apoyen compranse mi libro abajo en la descripción y vamos a ver este vídeo que piensen y que saben sobre argentina en europa bueno en europa no sé pero mucho mucho español no sabe la historia de américa y mucho americano no sabe la historia de españa entonces creo que no sabe la historia de tu país si no conoces la historia de américa o de españa si eres de américa no sabe la historia de españa no sabe de tu historia y si eres español no sabe la historia de américa no sabe la historia de españa y eso pasa tanto en américa como españa he visto unas cosas, he visto, o sea, de América me espero que hay gente que todavía se cree la leyenda negra, pero en España también hay gente que se la cree, o sea, y vamos a ver hoy un día un poco eso, vamos a alucinar, vamos a alucinar, dice aquí el vídeo, vamos a ponerlo ya en pantalla, gente de Europa, no sé si hay gente solo de España, pero bueno, vamos a ver la entrevista de un tal Iván en Latinoamérica, le voy a dar un peazo like, y vamos a ver la entrevista. Ucrania, bueno, vamos a verlo. Latinoamérica, y hoy toca nada más y nada menos que la República Argentina, vení, acompáñame. Uy, YouTube, hello, hola, Francia, ¿qué haces? ¿Todo bien? Sí, perfecto. ¿Dónde estás primero? Inglaterra. ¿Tienes amigos? Best friends, sí. Best friends, no beneficios. No. And you are... Amigos sin derechos, mirad la cara del chico, tío, en plan, sí, sin derechos, sin derechos, y la tía, somos amigos, me acompaña para no viajar solo, sola. ¿Vamos a este viaje juntos? Sí. Best friends. Best friends. ¿Pero estás en love con ella o no? Qué bueno, tío. Yo de aquí, de Galicia. Gallega de verdad, no es la que vosotros decís. ¿Cómo sabes tanto? Nosotros le decimos... Estoy luchando con el pasaporte. Mirad que es potente, ¿eh? Nosotros le decimos gallegos a todos los españoles. Sí, ¿sério? Eso es un insulto para mí, que lo sepas, ¿eh? Los gallegos somos de calidad. Pero escuchame, si un montón de gallegos venimos de Argentina, descapados en la guerra civil. Sí, 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 pero... ¿Dónde estás? Portugal. ¡Portuva! ¡Qué violástica! Oye, ¿por qué no llamáis a gallegos? Porque muchos gallegos fueron a la guerra mundial. Punto, se acabó. ¿Tú tú ven? ¿Tú tú ven? ¿Tú ven? ¿Tú ven? ¿Tú ven? ¿Tú ven? ¿Qué cariño, por tu vez? Francia. ¡Ah, Francia! ¡Colomuaní, el Dibu! No, no puede ser, tío. Pelados. Luke, tres pelados, increíble. Sí, ¿where are you from, Poland? Tres pelados. Yo soy pelado. ¿Vamos por el verano? ¡Ajuntos, vengan, pelados! ¡Mirad, mi compañero se casa! ¡Vamos a Argentina, de mi corazón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡No, no, no! ¡La tercera! ¡Quiero ser campeón mundial! ¡Ey, ey, ey! Un mensaje para Messi. Messi, te esperamos aquí en casa. 2024, aquí, en Barcelona. Tomé la decisión de que... voy a ir a Miami, voy a ir a Miami, voy a ir a Miami. ¡Le necesitamos! Escuchame, miren, miren. Este es un video sobre este país. No sé qué país es. ¡Es imposible! No, 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 a ver. ¡Gracias! That's the point of this video, huh? No, 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 he's very famous country. He's South America. I love it, I have no idea. No, my friend, maravara. ¡No, I have a good one! Bulgaria. No, como Bulgaria, mirad. ¡Bulgaria! Buzi, Bulgaria, que está en Europa. Pero, pero, esta gente... ...no se caerá encima de milagro. ¡Muy close! ¿Perú? ¡I don't know! No es Uruguay, ¿no? Parece... No. Esta es la presidenta de... Esto es un progre. No, no es Uruguay, señorita. Es igual. No, no, pero, ¿verdad? Sí, sí. Usted lo sabe, ¿eh? Hay chicos muy sexys en este país. Sí, eh... Es egipcia esta. ¿Ucrania? No, Ucrania no, es de Sudamérica. Muy cerquita de Uruguay. ¿Cómo se hace igual? ¡Campeón del mundo! Eh, me da igual, dice. No sabía que Ucrania era campeón del mundo, pero seguimos... Seguimos adelante, esto es una cosa de la cosa. ¿Era que viene a Paraguay? No lo sé. Argentina. ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Argentina! 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 ¡Bien! 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 ¡Dale, Carpio! ¡Dale, Carpio! ¡Bien! Espera, espera, espera... ¡Sí! ¡Bien! ¡No! ¡Váyante, váyante! ¡Argentino! Argentina. ¡Pelado! ¡Pelado! ¡Italia! ¡Italia! ¡Pelado! 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 No, no, no. Yo soy de la Roma, de la Roma. ¡A mí, Francesco Dotti! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Argentino! ¡Wa! Tengo muchos amigos de Argentina. ¡Oh, Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Diego! 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 ¡Olé! 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 ¡Diego! ¡Diego! ¡Nápoles! ¡Nápoles! ¡Lo has visto en Europa, translated sonido y es un的时候que de Facebook! ¡Ay, mamá, mamá, mamá! ¡Oh mamá, mamá, mamá! kr. ¡Sale abí contacto! ¡Mi madre al corazón! ¡Lo he visto Maradona! ¡Lo he visto Maradona! ¡Non hice Maradona! Eeeh mamá, enamorado de ti! ¡Yes! ¡Qué bien los… Messi! Argentina. Claro. ¿Realmente? ¿No lo conociste? No. ¡No! ¿Lo vivas en un bafol o�o? Sí, lo veo. Ma cerno, hoy vamos a ver más información. ¡Che fiuro! ¡Samadén, madragón, besito tanledo! Yo les digo Argentina, primer pensamiento se les cruza por la cabeza Pará, y Faisa y Argentina Empanadas Bueno, wey de... Messi Asado, cordero, todo, todo Vacío, vacío Vaya, vamos a ser uta que son Del Barça, tío Messi, Messi Tienen un tremendo socotroco, Messi Es mate El Che Guevara tomaba mucho mate ¿Lo bancan a Che Guevara ustedes o no? ¿O lo bancaban? Eh, ¿es un hijo de p***? ¿Es un hijo de p***? Un hijo de p*** Ah, de Maradona, pero es comunista, era comunista Y odiásele Son colombianas, ¿no? Cordoba ¡Cordo! Más de plata ¡Claro! El club del barrio popular, sí, ¿cómo se llama? ¡Boca, cuñor! ¡Boca, la boca, la boca! ¡Boca, la cu... ¡Moderras! ¡Mucha! Demente, como pegó esa canción, ¿eh? Sí, claro, yo bebo mate Porque tenemos una amiga argentina Los pesos es una de las respuestas Buenos Aires es otra otra respuesta No, no Ustedes son un poco italianos, ¿no? Sí, che, boludo, niña, niña La violeta La violeta Una comida, alas, costillas El asado, el asado argentino ¡Eh, eh, Maradona! Y las dos Cuba Américas, jaja, ¿qué le he ganado? ¡Ah, soy chileno, claro! ¡Tango, tango, tango! ¿Dios de la plata? ¡Claro! Mucho argentino descendiente italiano Ah, ¿no? Y de España Escuchadme ¡Eh! No, no entiendo un cazo, ¿no? ¡Beautiful girls! ¿Cómo sabías? Sigo mucho las barras ¿Sí? Barra brava Por ejemplo, ¿qué barras bravas? Me gusta mucho River La doce La de San Lorenzo Newell's ¿Y te sabes alguna canción de River? Alguna... Borracho Siempre voy descontrolado ¿Y de Newell's? Hombroso, yo te sigo alentando como toda la vida De la doce Y dale, dale, bo Es que no sé cómo es Boca a la concha de **** Esto es lo que me gusta, la pasión Tenemos mejores hinchadas que en España Sí Barça es una tristeza Ah, eso viene Madrid también ¿Tiene alguna percepción de la sociedad argentina? Uff, complicada ¿Por qué? Están en todas partes, tío Somos... Son como una plaga, tío, de verdad Yo no sé en qué momento se reproducieron tanto para estar en tantas partes Yo la pregunta te la hago a ti, ¿cómo ha sucedido esto? Porque el país no está bien, entonces la gente se... Pero... Pero... Ir a otra parte, ¿no? Pero Argentina es así ¿Cómo se han reproducido tantas partes en todas partes del mundo? Es como Italia Uff... ¿Y talos argentinos también? Ah, bueno Pero no es que sigue tan bueno, ¿eh? La mayoría Pero... Es en general, ¿no? Porque si no, serían... Vamos Bueno, vaya tres Bueno, ya tenemos polémica del vídeo, chicos Íbamos de risas Íbamos, eh... Un amor A la argentina Y de repente vienen estas tres Madre mía, tú Yo lo que... Son muy majos Mi percepción es que hacer negocios con argentinos es complicado ¿Hacer negocios? Es una businesswoman Lo he vivido de cerca ¿Pero por qué? Los argentinos son fuertecitos con el dinero ¿Son fuertecitos con el dinero? Sí, sí, sí ¿Pero en qué sentido? Que son exigentes ¿Exigentes? Cuando contratan a alguien son exigentes y se ponen como... Ah, pues... Ella tiene una debilidad por todos los argentinos Adiós Justo, ¿no viste cómo es el universo? Justo, ¿no viste cómo es el universo? Justo, ¿eh? Eh, no, buena gente Sí Muy buena gente Yo me llevo muy buena gente Yo también O sea, vos ya has probado, supongo Todavía no probaste ¿Lo que? Cana Argentina Eh, eh, a ver... Sí, sí, sí No, no Y el asalto está muy bueno No, yo no Y el asalto está muy bueno ¿Vos también? No ¿Vos todavía? Estás perdiendo... Estás perdiendo una experiencia única Me encanta el asalto A mí también ¿Sí? ¿Qué te gusta del asalto? No sé, me gusta el asalto ¿Te calienta? Ah, viste Son muy amables Muy simpáticas, sí Guapos Guapos Muy guapos Tienes razón Muy guapos, muy guapos Sexy Sí, claro que... Sí, sí, muy sexy Latino, sí, sí Es un poco Tinder, ¿no? Un poco Tinder ya, eh Como Europa Libertad Libertad total Para coger Sí, sí, sí Tiene una sola ceja Buena onda, buena onda ¡Dios! ¡Carlitos, dame pizza! ¡Dame pizza, Carlitos! ¡Buena onda, buen ferne y buen asado! Yo me quedo con las entrañas El asadito Vaya tres Esto es lo que voy a hacer yo ahí Los chorizos ¡Churri! De verdad, son una mega población Que está expandiendo demasiado ¿Vos dónde sos? Pero esta no es española Yo creo que ese acento... Yo creo que es chileno, ¿eh? De Chile Chile ¡Lo sabía! ¿Qué son de Chile? ¿Por eso hablaban así? ¿Cómo sabía? ¡Nah! No puede ser, tío ¿Cómo? Ya sabía yo, tío Aquí ese acento, tío De catalán no es Catalán no era ¿Tame? ¡Ja, ja! ¡Con razón! ¡Con razón! ¡Claro! ¡Ahora entendí todo! ¡Claro! ¡Ella no! ¡Ella no! ¡Ella no! ¡Estarías que ser neutral! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ella no! Y lo mismo que nosotras O sea... ¡No! ¡Fue distinta! ¡Claro! 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 Es como un hongo que se expande por todo el mundo ¡Claro! ¡Ahora me cierra todo! Me voy a suscribir, eh! Estoy riendo, tío Y van a... Suscribiros, eh! Y van a Latinoamérica, chicos Me cayeron bien, tengo que decir ¡Vamos! ¡Vamos de fiesta! ¿Qué? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¿Vamos de fiesta? ¿A dónde? Se quedan muy bien Light back Sí, muy tranquilo Light party Surfing Como Australia Surfing Son un poco hippies Bueno, a ver, hippies Aparece 50 millones de habitantes Claro, claro Son muy abiertos de mente Esos sí. Bastante cercanos Se parecen mucho a los andaluzes Claro, es sexy Depende No... No... Pero parece así, ¿yo? Pa' eso también Pues a la sociedad argentina se parece mucho a... a la chilena ¿Estás acá de vacaciones o de qué? De vacaciones. ¿Y vas a salir hoy? Ando en eso. ¿Vas a la disco y cuántas botellas sacás? Empiezo con una, con botellas. Estamos hablando de botellas. Que salen caras. Salen caras, pero muchas. ¿Pero vos tenés todos los euros? No, no. Como una calura. Come Napoli, come Napoli. ¿Qué? Napoli. Son muy passionate people. Passionate people. Me caen muy bien los argentinos. Siempre me han caído bien. La cumbia. La cumbia. ¿Qué cumbia conoces, por ejemplo? Conocemos la de... ¿Cumbia villera? No, no. Conocemos la de elegante... La cumbia 420. 420. Perrito malvado. Perrito malvado. Ay, no sé. Es así. Ah, no, no. Decapital. Decapital es para argentino. ¿Vogotá? No, no, no. Sí, Bogotá. Sí, Bogotá. ¿Qué es la geografía? No sé. No soy genial en la geografía. No sé mucho en la geografía. ¿Por qué los guiris son tan malos en geografía? O sea, no te digo que es geografía. Que es ver un papel, un dibujo que es aquí, Argentina y aquí en la capital, Buenos Aires. Ya está. O sea, no es matemáticas o saberse la historia del mundo, ¿no? Hay que saber libros y libros de historia. No, no. Es una imagen que es el mapamundi. Pero yo creo que les da igual el mundo, ¿no? No, no. No, no. Mi geografía es mala. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Abby. Muy hermoso. Ace. Gracias. No. No. ¿No te suena? México no. Mendoza, ¿no? No. La capital de Argentina. No, no sé. ¿Ué? ¿Ué? Buenos Aires. Santa María del... No, pero... Chile, ¿no nos ha dado la capital de... 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 Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires, por favor. Cabrón. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Entre Buenos Aires y Rosario. Entre Buenos Aires y Rosario. Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Sí. Buenos Aires. Buenos Aires. Boludo. Buenos Aires. ¿La capital la sabes? Sí, yo no la sabía. Capital. Buenos Aires. Buenos Aires. Bien. 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 No sé, ¿se movís? Sí, pero qué. Eh... Muchas personas de Argentina que viven aquí... Aquí en Bájarra hay mucho. Está de Córdoba. ¿Cómo te paga? La joya. La joya. La joya. La joya. Buenos Aires. You never heard about it, right? Is that Mexico? It's near Mexico. Is it near Mexico? Ah. No. Argentina y South America. You don't have geography in England. We do it for a couple of years and then we start. Yes. Buenos Aires. Buenos Aires. ¿Quién tiene una altra? Una altra. ¿Nuestra capital en el mundo? ¿Nuestra capital en el mundo? ¿Nuestra capital es? Uruguay. Montevideo. Paraguay. Asunción. Ecuador. Quito. Colombia. Bogotá. México. Chita del México. Venezuela. Caracas. Bolivia. La paz. Sucre. Sucre. La moneda del país. La moneda. La moneda? Sí. No tengo ni idea de esto. Estás perdidísimo, chino, eh. Gracias, igual. Argentinian. 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 Dólar. Ay, casi. 10.000 dólares. Denle like aquí abajo y suscríbanse. La campanita, la campanita. Miran, dos últimas preguntitas para terminar, que son. La abrieron es si hay futbolistas de Argentina besides Messi. Paxi. Carlitos Tevez. El Apache. El Apache. El Kelme. Leo Messi. El Papu. El Papu. El Papu. El Papu. El Papu. Diego Armando. Carlos Montiel. Abuelo. El portero. El portero. Tibu. 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 El Papu. Barreres, Léonro Parreres, hijo de pu****os. Hijo de pu****os. Que? Pia, 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 pia pool. Ángel, ti María. Y María. Perdón. Qué? Cómo? Maradona, maradona, no? Hermano Maradona, qué no lo conocen? putaro. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Hay un extremo que es un radical del fútbol, ¿no? Y luego está el extremo de no conocer ni a Maradona, una de las personas más influyentes de la historia, o por lo menos moderna. ¿No sabes quién es Maradona? O sea, repito, los iguíris viven como en sus burbujas, en sus urbanizaciones, que es trabajar, casa, colegio. Oye, viajamos a un sitio donde, a ver, vamos a abrir un mapamundi. No conozco, a ver, aquí, ¿qué pone? Cerveza, España. Viajan ahí y no conocen nada más. Es espectacular. A lo mejor luego en ciencias se mata. Pero da igual, o sea, es que un mapamundi es un trozo de pegatina con cuatro nombres. Y no saben ni qué es Maradona, bro. Madre mía, tú. Me asustan, esta gente. No sé si estás jubilado ya. Mira que te como. Erdibu, 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 Erdibu Martínez. Erdibu, Erdibu, Erdibu Martínez. No, también Díaz ha retirado. No, no. Lissandro Martínez, Marcos Rojo, Don Acho, The Pool, Romero, Sergio Romero, Alvarez. El que empieza con el P. Con el P. ¿Cómo? Sí. No, él es brasileño. ¡Ladín! ¡Pocho! ¡Pocho! El Tanque. El Tanque. El Tanque. El Tanque. El Tanque. El Tanque. Él dice casa, ¿no? Él dice casa, ¿no? La misma, la misma patata, ¿no? Only one, agujero, ya está. Ok. Ok. ¿Y equipos de la Liga Argentina? ¿Escuadras? Soy tesoro Renzo, sí señor. ¡Qué roco soy! La, 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 la. La, 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 la. Ah, bueno, PIBE. Rosario. Ah, no. ¿Pensario qué? Central. Uf, eso no lo perdiste. Sí, ya sabías. Que hay un rosario aquí en Barcelona. El New Wells. Demiendo, ¿verdad? La perdida y cayó con... No sabés cuándo te va a salir, ¿eh? ¿Un día antes? Mas o no bar. Brasil de Avellaneda Brasil de Avellaneda Brasil de Avellaneda ¿Alguien vino de allí? ¿La Academia Racing Club? ¡Viva el Boca! ¡Viva el Boca! ¡No! ¡River no! ¡River no! ¡Que coño! ¡Viva Independiente! ¡Coño! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Play! ¡Viva el Santa Fe! ¡Argentino Juniors! ¡Defensa y Justicia! ¡Aldo Sivi! ¡Rier Racing! ¡Independiente de Avellaneda! ¿Quién es el Argentino? ¡Ja, ja, ja! Última pregunta ¿Artistas argentinos? ¿Si puede ser con canto mejor? ¡Duki! ¡Tiago! ¡Lalys! ¡Lalys Pósito! ¡Nikinicol! ¡Nikinicol! ¡Trueno! 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 ¡Estamos talentos! ¡Muy bien! ¡Claro! Yo te digo a Fito Páez ¿Ustedes se lo conocen a Duki? ¡Claro! 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 ¡Mirá, mirá! ¡Dale! ¡Miénteme! No sé la canción ¡Serate! Me sorprende eh porque todos me dicen el Duki ¿Duki? ¿Puedes cantar o no? ¡Elegante! ¡Elegante! ¡Dale! ¡Cantá una! Nati Peluso ¿Pensaba de Argentina? ¿Es argentina Nati? Pensaba que era de aquí bro Pasa que a veces se hace la española No se sabe ninguno No se sabe ninguno Sabe que la quiero pero she don't give up for 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 No se sabe eso Eso está bien Brigado Bocé Un buen rollo tío Marcino Cupe Gonzalo Montiel ¡Chao! Subcamiones 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 ¿Pero por qué? ¿Por qué tío? Pero siempre en todas las entrevistas Siempre hacen A Iván lo bancamos siempre A muerte Siempre lo bancamos llalalala Iván lo mandamos Chicos, os dejo por aquí. El vídeo oficial lo tendréis abajo. Y nada, poco más, chicos. Tío, hace el vídeo, tío. Qué risa es, tío. Buenísimo. Iván Latinoamérica, ¿eh? Solo tiene 36.000. Con este vídeo debería tener un millón. ¡Nos vemos! Y tú te callas, que hablas mucho. Dale like. Y apoya a Iván, anda. Que estás viajando.